Hola gente, ¿cómo les va? Acá de nuevo yo contándoles mi experiencia en este caso con la línea Hal Haramain, en este caso el Amber Oud, que yo soy fanático de ambos, del Amber y del Oud, en este caso la edición Tobacco. Me dijeron que es una una réplica del Tom Ford Vainilla de Tabaco, eso a mí no me consta, no lo conozco ese Tom Ford, yo tengo el Black Orchid de Tom Ford, pero este gente, el Hal Haramain Tobacco Edition, no saben lo que es. Miren lo que es el estuche, también si querés hacer un regalo viene en una caja muy linda, tiene un enchapadito de aluminio, pero lo más interesante, la fragancia gente, es olor, tabaco, pero el tabaco rico, el tabaco sin quemar, chocolate tenés acá, un olor a chocolate exquisito, tenés vainilla, tenés almizcle, tenés ámbar, tenés madera, es un perfume que donde llegues se va a hacer notar, tiene una proyección alucinante en piel, literal, a mí me dura 8 horas, proyecta muy muy fuerte las dos primeras horas, después naturalmente va bajando un poquito, pero a ras de piel te dura, a mí me duró hasta el otro día. A ver gente, te pones este perfume y te cambia el estado de ánimo, ¿se entiende? Es maravilloso, es bien varonil y es de invierno, es un perfume para los días de frío, no es un perfume para verano por supuesto, porque es de los perfumes muy muy potentes, muy fuertes, son fragancias que se hacen notar. Yo lo comparto porque para mí que descubrí esta casa árabe, los Hal Haramay, en este caso edición tobaco, para mí fue un hallazgo, gente. Si te gustan los buenos perfumes potentes, fuertes y con las notas que más o menos te compartí anteriormente, no dudes en comprártelo. Si te gustan los buenos perfumes, como en mi caso, es una fragancia que tenés que tener sin dudas para mí en tu colección. Yo me lo pongo a veces para ir a dormir, gente. Amo olerme esta fragancia, es exquisita, exquisita. Bueno, les compartí mi experiencia, por si estabas con ganas de comprártelo, yo te lo recomiendo. Saludos.